¡Hola! Mi nombre es Lupita Isola, diseñadora de galletas de aquí de TheCookieCouture. Hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer una galleta en miniatura del Niñito Jesús. Espero que les guste mucho este tutorial y también les voy a dejar un link acá arriba de otra forma de cómo puedes hacer una galleta del Niñito Jesús. ¿Ok? Y vamos a empezar. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.